Canal Alta Visión no se hace responsable del contenido de este programa. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos que se tramite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Alta Visión, Canal de Coopesantos RL. Hoy transmitiendo directamente desde la ciudad de San Marcos de Terrasú para toda la zona de Los Santos y el mundo entero. Vamos a estar compartiendo la transmisión con José Navarro y Andrés Piedra que están participando en la captación de la competencia nacional de la tasa de la excelencia. Y para eso hemos invitado también, para que nos ayude a entender todo el proceso y para que la gente que está en la casa también lo puedan entender mejor, a don Iván Solís Rivera, con quien vamos a estar conversando dentro de un rato. Antes, doctor, buenas noches. Buenas noches, don Quiles, Roy, Iván, que gusto tenerte por acá. Gracias. Hoy, amigos, es un programa bastante interesante. Vamos a hablar precisamente, como dijo Juan Quiles, de la competencia nacional, tasa de excelencia, en donde, como nos va a explicar ahora a don Iván Solís, hay 16 cafés de nuestra zona participando y esperamos que el ganador sea alguien de nuestra región. Así es, así es, doctor. Don Roy Naranjo, a ver qué buenas noches, don Roy. Buenas noches, José, doctor, don Iván, mucho gusto. Y, por supuesto, a todas las personas que nos siguen a través de la televisión y la radio, un viernes más. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha ido con las lluvias, Roy? Estoy medio engripado, pero ahí vamos. Pues no es por las lluvias, por andar en otros ministerios que no son convenientes, pero bueno, se le perdona, Roy. Muy bien. Bien, como tanto, nos presenta el Consejo Médico a cargo el doctor Jorge Rondán Villalobos. Bien, vamos a tocar un tema que en otras ocasiones lo hemos tocado, pero es un tema muy importante en salud, sobre todo en lo que hablamos de salud pública a nivel mundial, y es el tema de la diabetes mellitus, causante de una enfermedad que le aportan 422 millones de habitantes en nuestro planeta. Es la principal enfermedad causante de mortalidad. 1.5 millones de personas murieron en el 2012 a causa de complicaciones debidas a la diabetes mellitus. Hay tres tipos. Diabetes mellitus tipo 1, que se manifiesta usualmente en las niñas. Diabetes mellitus tipo 2, que se manifiesta ya en la vida de adulto joven o en la vida de adulto 30, 40 años. Hay también la diabetes gestacional, que se presenta solamente en embarazo. Un paciente con diabetes mellitus bien controlado puede llegar a tener una esperanza viva en la sed, igual que cualquier otra persona, pero tiene que estar bien controlado y con un diagnóstico hecho bien oportunamente. Una enfermedad más frecuente en países pobres o países de mediano ingreso, cuyas complicaciones más importantes son ceguera, apuntaciones de miembros inferiores e insuficiencia renal. La diabetes tipo 2 puede prevenirse con ejercicio, bajando peso, con dieta. Y ahorita vamos a ponerles unos datos que me parecen muy importantes, porque hoy en día, lo vimos hace poco en un programa, en todas las familias tienen un glucómetro. Un glucómetro es el aparato que estaban viendo ahorita en las tomas anteriores, que es un dispositivo que sirve para determinar los niveles de azúcar en sangre y que da resultados bastante certeros, como lo pueden ver en esta imagen. Ese es un glucómetro. Pues es importante que observen los valores que vamos a mostrar a continuación, porque ustedes pueden hacérselo en la casa, a sus familiares, a sus tíos, a sus abuelos. Es cuestión de que el paciente tenga 8 horas de ayuno, un promedio de 8 horas. La idea es hacer el examen en ayunas al paciente, insisto. Lo normal es que el resultado esté de 99 para abajo, que no esté en 100. También un resultado entre 100 y 125, es un resultado que habla de prediabetes, y más de 125, o sea, de 126 en adelante, ya es sugestivo de diabetes. Pues lógicamente, tendrían que consultar con su médico de cabecera, en caso de que le salga algún resultado anormal, insisto, mayor a 100, para que ya el médico les indique el estudio más exacto, el que tiene más sensibilidad, más sensibilidad, insisto, y se puede hacer el diagnóstico en forma oportuna. Insisto, un glucómetro lo tiene cualquier familia hoy en día, precisamente por lo mismo, porque hay 422 millones de personas con diabetes en el mundo, entonces, no es difícil hacerse el examen y determinar si andamos o no andamos con niveles normales de glucosa. Pues esa es la recomendación del día, hágase el examen de azúcar oportunamente, hágalo con un buen periodo de ayuno, 8 horas, no más ni menos de 8 horas, para hacer diagnósticos bastante oportunos. Doctor, alguien en prediabetes tiene que tomar pastilla, tiene que medicarse. O sea, las medidas internacionales recomiendan el uso de la metformina en pacientes prediabéticos, a no ser que sea un paciente prediabético que tiene un consumo muy alto de carbohidratos. Una persona que te confiesa, te dice, sí, doctor, yo le pongo 3 cucharaditas de azúcar al café, tomo café 5 veces al día, como pan, como mucho arroz, como mucha pasta, y me comprometo a bajar la ingesta de carbohidratos. Entonces uno dice, ok, vamos a esperar, vamos a empezar con la parte medicamentosa, vamos a manejarte con dieta, pero entonces se hacen exámenes seriados para ir viendo cómo va la evolución del paciente, y si fuera necesario, iniciar la metformina en forma oportuna. ¿Ese es la diabetes en niños, dice usted? Sí, la diabetes tipo 1 es una diabetes que tiene mucho, un factor genético bastante marcado. ¿Eso no se determina con el tamizaje, que llaman, no? No, 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 no. Usualmente el diagnóstico de esta diabetes se da como los 5 o 6 años, cuesta mucho antes, ya empiezan los chiquitos a bajar de peso, o con mucha sed, o mucha orinadera. Bueno, pues esos son síntomas que se presentan en cualquier persona diabética. Igual, una recomendación, a raíz de la pregunta que me hace usted a uno que les, es que las personas que empiecen a sentir mucha sed, que están orinando demasiado durante el día, que se tienen que levantar muchas veces durante la noche a orinar, y que tienen mucho apetito, más de lo normal, deberían hacerse un examen de azúcar para ver cómo anda. Otro valor que es importante, que los amigos televidentes recuerden, es que una vez que comemos, el valor del azúcar, del glicemia, o del examen del micrométodo, no debe pasar de 140. O sea, que si yo no tengo 8 horas de ayuno, como sea a las 12 del día, y a las 3 de la tarde me hace un examen y estoy en 150, pues tengo que consultar con el médico porque podría estar presentando prediabetes o diabetes. Entonces es importante ya que lo coloquen a uno bajo la lupa, para ir vigilando el momento en que se presenta la enfermedad, determinarla a tiempo. Muy bien, el Cope Santos presentó a cargo del doctor Jorge Rondán Villalobos, el Consejo Médico de la Semana, y vamos con la denuncia también de la semana, a cargo de Don Roy Naranjo Abarca. Adelante Don Roy. Gracias, José. Esta semana quisiera, o quise traer al programa, una denuncia que es nacional, es un tema que se ha presentado en todos los medios de comunicación, escrito y televisivo, de la radio, igual. Fue el caso de la niña, el caso de Desamparados, la niña que era abusada sexualmente, y por supuesto los videos que salían de ella con su agresor. Y hacer el llamado porque a veces este tipo de noticias, al igual que hablamos en algún momento del bullying, nosotros en nuestra zona siempre hemos creído que estamos exentos de este tipo de situaciones, pero no es así, o sea, esto debe ser un llamado de atención a todas las personas, a todos los padres de familia, a todos los que somos padres, porque nuestros hijos no están exentos de una situación de estas, es preocupante, o debe ser preocupante esta situación. Doctor, hay, o sea, manifestaciones tanto físicas como psicológicas de los niños que nosotros como padres de familia debemos prestarle atención, debemos involucrarnos en esto, en esos cambios de comportamiento, porque podría estar siendo víctima no tan severo como el caso de esta niña, de los noticieros, pero sí podrían haber algunas evidencias que nos indiquen que de alguna forma, no solamente sexual, sino física, pues podrían estar siendo agredidos nuestros hijos. Entonces, un llamado... Pero además de eso, Roy, la irresponsabilidad de los papás. Claro, porque en este caso hay una... Yo no puedo decir que son responsables o no, pero lo que dicen algunos medios de comunicación es que la señora tenía algún tipo de relación con el agresor. Evidentemente, ella tenía que haber sospechado alguna... Yo pienso que aquí el tema es no solamente eso, sino llamar a la prudencia, ser un poco más maliciosos, ser tan confiados, vigilar en dónde están nuestros hijos y no confiarnos de que nos dicen que estamos estudiando en lugar. Bueno, porque vas a ir a donde tu amiga, ¿quién es? ¿Quiénes son los papás? ¿En qué vecindario vive? Averiguar. O sea, no es que porque es compañera de la escuela la vamos a dejar ir a una casa que no conocemos en dónde van a estar nuestros hijos. Y lo que decía Roy es muy importante. O sea, si empezamos a observar que nuestros hijos, cuando son muy pequeños, por ejemplo, se pueden empezar que se orinan en la cama cuando antes no lo hacían. Los más pequeñitos, ¿verdad? Cuatro o cinco años, empiezan a orinarse en la cama. O los más grandes empiezan con cambios de comportamiento, bajan el rendimiento escolar, se aíslan. Se les ve en su rostro un sentimiento, un rostro que más bien no refleja ni tristeza, ni felicidad, ni amargura. Simplemente es lo que llamamos nosotros en medicina un rostro aplanado. Una persona como que le quitaron la ilusión. O sea, ese tipo de cosas, si observamos en nuestros hijos o nuestros vecinos, es importante llamar la atención. Yo creo que inclusive en el tema de desamparados, los mismos vecinos les faltó. Lo que hemos estado hablando últimamente, no denunciamos. Señalamos a quienes denuncian, es que es un gran sapo el que denuncia. No, es que el que denuncia está cumpliendo con su labor social de informar cuando algo no está bien. Entonces, si yo veo que al frente de mi casa algo anda extraño, yo tengo que llamar a las autoridades correspondientes para que hagan una investigación de rutina. Sí, a eso quería llegar. Porque después de que se ventila todo, después de que aparece o sale a la luz todo, sí hay buenos vecinos. Entonces, mira, que yo notaba algo extraño de este vecino. Entonces, ser vigilantes en eso y apoyarnos, apoyarnos definitivamente. Y no estamos exentos. En este caso de Guanacaste también, donde después los vecinos decían que notaban algo extraño en la persona que mató a varias personas, igual que en este caso. Aquí popula mucha gente de todo tipo, en la zona de Los Santos, de muchos, de otros lugares, para no embulocar a nadie en específico. Y somos muy confiados. Les damos puerta abierta. Son los mejores, son excelentes. Y pueda que sí, pero hay que tener malicia. De hecho, un día de estos, estuve viendo en redes sociales, utilizan un marcaje de casas. Entonces, había una imagen de la zona de Los Santos. Lástima que no la tengo a mano para pasarla. Pero entiendo que en una casa encontraron en una de las columnas algunas marcas que indicaban la cantidad de niños varones que vivían en esa casa. Entonces, sea broma o sea realmente un acto en el cual hay personas que andan identificando en qué hogares hay niños y de qué, si son hombrecitos o si son mujeres. Entonces, tener mucho cuidado con eso, por favor. Es una nota que no podíamos dejar pasar. Muy buena. Muy bien. Excelente a los dos. Bien, vamos a una primera pausa con nuestros patrocinadores. Y ya regresamos para entrar de lleno con el tema de hoy. que es la competencia nacional sobre la tasa de excelencia que tiene a mucha gente aquí en la zona de Los Santos pendiente de lo que vaya a suceder y cuántas tasas vamos a lograr. Y para eso hemos invitado a don Iván Solís Rivera. Así es que regresamos y de seguido vamos con don Iván Solís Rivera. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las seis de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de Altavisión, Canal de Coopesantos RL. Un saludo, don Rubio. Sí, quiero enviar un saludo a don Gary Ureña en San Pablo y un cortés que dice que están siguiendo la transmisión del programa. Entonces un saludo para él y todos sus colaboradores en Lecos. Un lindo lugar, exquisito lugar. Yo quiero también allá en la costura de León Cortés enviar un saludo a doña Emérita Bonilla Venegas que dice que todo el tiempo nos ven en Coopesantos, dice ella, en el canal de Coopesantos. Y eso es muy interesante porque ya identifican bien el canal de Coopesantos y desde luego al programa Hablemos. No dejar pasar, perdón, don Ejevito Porras en Guadalupe y a Roxana, su hija, que igual nos comentó pues que no se pierde el programa todos los viernes. Ah, sí, sí. Las hijas de Roxana. Que están ahí, son novieras las dos. Bien, decíamos que hemos invitado a Iván Solís Rivera. Yo había visto algo de él en alguna nota importante en internet. Pero, tal vez mucha gente de la edad suya lo conoce y otros más adultos como el doctor y otros más viejitos como José Flores no lo conocen, tal vez, ¿verdad? Así es que, don Iván, ¿quién es Iván Solís Rivera? Bueno, yo soy una persona que siempre he vivido en Santa María de Dota, que me he desenvuelto mucho en Copedota. Toda mi vida laboral la he hecho ahí. Comencé muy joven en lo que es café. Tuve la oportunidad de trabajar estar jalando café para la meseta mucho tiempo en recibidores, conociendo todas las comunidades, los sitios de donde sale la... ¿Su bisabuelo, su abuelo era Tito Rivera? Tito Rivera, correcto. ¿Fue el productor de café allá en San Joaquín, no? En San Joaquín, sí. Él traía la palma también para la Semana Santa y hacía chirrite también, famoso, haciendo chirrite. Sí, me ha tocado mucho ver lo que es la actividad de muchos puntos de vista. Cuando comencé, comencé en recibidores jalando café para la meseta, me acuerdo, y ya posteriormente tuve la oportunidad de trabajar en Copedota, empezar ahí desde cero, llegamos al beneficio de café, a un proceso muy normal que se da, que es jalar leña, llegué a jalar leña al beneficio, y después con el tiempo tuve la oportunidad de ir creciendo en lo que se hace. Para que la gente, ahorita hablamos de catación, para que la gente se mantenga atenta a lo que va a estar sucediendo hoy con esta competencia nacional, ¿nos puede usted hacer una reseña de qué es la competencia, qué se pretende con eso, qué se busca, y por qué los capitaleros de la zona de los santos están tan interesados en esta actividad? Bueno... Y nos trae beneficios económicos, desde luego, ¿verdad? Claro que sí, bueno, la actividad de hoy es una actividad sumamente importante que premia la calidad de la actividad nuestra, la calidad de este producto, el café específicamente, el café que se exporta, que se comercializa en los diferentes destinos, aquí tenemos en la competencia catadores que vienen desde Japón, Europa, Estados Unidos, catadores nacionales que participan también seleccionando estos cafés, entonces es una actividad sumamente importante. ¿Cuánto tiempo antes comienza la selección de los cafés? Bueno, normalmente se habla de un mes, mes y medio, se envía alrededor de 150 muestras, todos los productores y beneficiadores tienen la posibilidad de participar en la competencia. ¿Usted estuvo como juez? En algún momento participé como juez en 2012. ¿Y en la parte final o desde el proceso inicial? En el proceso inicial y llegué hasta las cataciones nacionales, no tuve la oportunidad de participar en las internacionales, pero sí conocemos el proceso de selección de tasa de la excelencia. ¿Cuántos cafés tuvo que probar en esa ocasión? Uf, estuvimos en cataciones de 85 cafés aproximadamente. ¿Ustedes que mandan pruebas? ¿De qué cantidad de la prueba? Se inicia con una muestra de 2 kilogramos que se envía para la preselección, posteriormente ya se envía el lote completo para que el Instituto del Café y todas las autoridades que hacen el análisis extraigan las muestras y las vayan poniendo en las diferentes cataciones? ¿Y ese proceso de selección o de participación lo ha asimilado muy bien la gente en la zona? Muy bien la gente Bueno, los micro beneficiarios micro beneficios y las grandes empresas también Copedota ha sido un fuerte contendiente en algún momento le comentaba hace un rato al doctor hemos tenido hasta 6 cafés en la competencia de tasa de la excelencia finalistas y los micro beneficios por supuesto que lo han tomado como una forma de obtener mejores precios y de darse a conocer en el mundo del café que es tan amplio un productor que gane tasa de la excelencia es sumamente reconocido a nivel mundial Una pregunta Iván ok yo una X persona participa entonces ya pasa todo el proceso de preselección ¿cuánto de ese café una vez que gana va a ir a una subasta internacional? Pero ¿qué cantidad de ese café va a la subasta? ¿o es variable? dependiendo de la cantidad que haya logrado producir con idénticas características Bueno son lotes pequeños esto es muy importante que la gente lo sepa son lotes normalmente que van desde los 10 sacos hasta 40 sacos máximo ese es el volumen que se maneja para tasa de la excelencia entonces lotes pequeños todo el café entra si logra ganar entra y va a ser comercializado en la subasta ¿verdad? Normalmente la mayoría de los beneficios mandan en el orden de los 10 a los 15 sacos de café ¿verdad? que estos representan 22,5 o 20 fanegas de café o 20 quintales que nosotros conocemos ¿verdad? ¿el mejor precio que se haya pagado una subasta del café aquí de la zona? Bueno ahorita no preciso muy bien pero si no me equivoco fue un café de los señores don Enrique Navarro de de Montecopey que obtuvo cerca de los 4.500 dólares por quintal es un precio bastante elevado ¿usualmente cuánto paga una cooperativa por un quintal? Bueno los promedios van de 200 a 250 dólares en el mejor de los casos que son precios 18 veces lo que le pagó lo que se ganaba acá es impresionante para un volumen de 10 de 10 sacos ¿verdad? eso hay que tomarlo muy en cuenta ¿y él paga los gastos de envío? no los asume el comité organizador se paga una cuota que representa los gastos de envío y todo el manejo del lote que se va a comercializar ¿verdad? y eso la organización lo cubre ¿verdad? como parte del compromiso que se genera cuando usted envía la muestra envía el lote aquí hay productores de diferentes vamos a ver con fincas de diferentes tamaños y con una producción bastante importante otros con una producción estándar 50 100 vanegas 200 vanegas pero hay un café que está saliendo que es el Geisha ese tiene un precio ya cautivo en Panamá y aquí en Costa Rica también hay productores que ya están obteniendo beneficios en el caso de Marco Tulio Mata que tiene una siembra de este tipo de café ¿qué pasa si este café con ese renombre que tiene va a la competencia? bueno tenemos muchos Geishas en la parte final sabemos de que hay muchos contendientes en este momento que son de esta variedad algunos cafés provenientes de Copey con esa característica y algunos de los cafés de Brumas del Surquí que sabemos que son de esta variedad es una variedad muy exquisita muy fina que se dio a conocer mucho en Panamá en Boquete pero que salió curiosamente del Cati para allá ¿verdad? el Geisha ellos la descubrieron primero que nosotros y empezaron a manejar muy bien la parte de siembra y el desarrollo ¿y qué tal es en producción por hectárea? es una variedad bastante productiva ¿verdad? bien manejada produce lo suficiente y lo mejor que tiene es el sabor de la taza es un café muy exquisito si se nota ¿verdad? pero en Panamá el café este un cuarto de libra vale más de 100 dólares ellos han manejado muy bien esta parte sobre todo Finca La Esmeralda que es la la finca productora más famosa de este tipo de café que están en Boquete y han obtenido precios exorbitantes con esta variedad en las competencias ellos tienen una competencia que se llama Best of Panama es lo mejor de Panamá y entran a la contienda muchos muchos geishas ¿verdad? Iván aprovechemos para mandar un saludo a Alejandra y a sus hijos los tres chiquitillos que bueno ya no tan chiquitillos ¿verdad? que están viendo el programa Alejandra una gran educadora súper respetada Santa María Dota y vamos a preguntarle Iván porque hay un par de anécdotas no sé si fue una navidad o un 31 de diciembre que le renunció a alguien del beneficio y le tocó a usted con Dolor Tomata asumir el trabajo en la madrugada de ese día también me hablan de un día de baile de fiestas en Santa María que le tocó a usted atizar ahí si es parte de la actividad lo del proceso de café lo enamora uno mucho y es un es una actividad que nos que nos involucra que nos nos lleva a hacer apasionarnos con esto ¿verdad? tenemos muchas anécdotas en el caso de Don Roberto agradecerle porque ha sido un maestro para mí una persona que creyó en mí que me apoyó que me dio la oportunidad en Copedota que que ha sido el mentor mío y que con él le he compartido muchas cosas importantes en la actividad esa anécdota de ese momento nos reluciaron unos colaboradores y nos tocó que ponernos a chancar a lavar que es parte que es lo que muchas veces no se ve ¿verdad? esta parte es muy bonita ahorita la competencia como tal la premiación pero lo que está detrás todo el proceso la parte de lavado de acondicionamiento de secado de preparación para la exportación es una parte bastante compleja y que implica mucho tiempo con él compartimos cosas muy bonitas y agradecerle porque ha sido una persona muy influyente en mi vida y en lo que he aprendido en café me estaban diciendo Iván que vamos a ir a una primera enlace con José y con Andrés que están en la competencia para que nos informen al respecto y cómo va el proceso así es que adelante José y Andrés perdón el hijo perdón el hijo muy bien lugar catorce regresamos a Tarrasú variedad Borbón nota final ochenta y siete punto ochenta y dos finca Las Nubes productora Adriana Fallas de Negas está chiñando dice el hombre felicidades del Valle Occidental variedad SL veintiocho lugar número trece nota final ochenta y siete punto noventa y uno finca Leóncio don Manuel Barrantes Zúñiga aplausos 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 Es el 13 de la buena suerte. De Valle Occidental, con variedad SL28, también lugar número 12, nota final 8809, finca Flor de Café, productor Carlos Eduardo Barrantes. Hola, muchas gracias Aquiles y compañeros del programa Hablemos. Como decíamos, estamos en vivo desde San Isidro Heredia, en esta la prevención de tasa de excelencia. Y bueno, ya Andrés, del lucido en todos los productores, bueno, hasta ahí yo estoy temblando ya. Todo número 10 ya se acerca. Estamos acercándonos a la prevención de los 10 finalistas, así que vamos a escuchar el número 11, que es del Valle Central, y dejar esta transmisión con el audio ambiente de la prevención de la tasa de excelencia, con el nombre del que está en el código, ¿cómo es que se llama el presidente de la asociación de Café Finos? François, François, el presidente de la asociación de Café Finos, así que lo dejamos con el audio ambiente. También se lo daremos. Ok, entramos al top 10, ¿verdad? A los 10 primeros lugares. Esperemos que no te hagan. Muy bien. Valle Occidental, seguimos en el Valle Occidental, variedad de acaturra, puesto 10, nota final 88-79, la finca El Corral, Marlene Brenes Morera. Aplausos. 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 Ok, lugar número 9, Valle Occidental, Vía Sarchí, nota final 88-90, la finca Zapote, ahora sí es el esposo, Oldemar Arrieta. Gracias. Gracias. Lugar número 8, Valle Occidental, variedad típica etíope. Nota final 88-97, Finca La Torre, productora Aña María Barrantes Zúñiga. Gracias. Desde Tarrasú, variedad geisha, lugar número 7, nota 8909, Finca El Cedral, Don Héctor Bonilla Cruz. Gracias. La ventaja de ser abuelo es que puede subir con los nietos. Gracias. Seguimos en la misma zona de Tarrasú, variedad Catuahí, en lugar número 6, nota final 89-24, Finca La Ladera, productora María Auxiliadora Bonilla Solís. Y llegamos a los top 5. Los últimos 5. Ok, Valle Occidental, típica Lima. Nota final 89-41, casi presidencial. Finca La Planada, Arnaldo Barrantes Zúñiga. Ahora sí, es el productor más precoz que tenemos. Campeón. 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 Muy bien. Lugar número 4, Valle Occidental, variedad Caturra y Catuahí, con una nota 89.76, casi casi presidencial. Finca El Diamante, Carlos Fernández Morera. Gracias. 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 Muy bien. Ahora que vamos a llamar a los tres primeros, les vamos a pedir que van a recibir un doble premio, ¿verdad? El premio presidencial, además del premio de tasa. Pero no se vayan, que se queden con nosotros aquí en el podio para tener después una foto grupal de ustedes tres. Gracias. Gracias. Muy bien. Tercer lugar, Zona Tarrasú, variedad Geisha, premio presidencial, nota final 90.35. La finca es Don Cayito, el productor Luis Ricardo Calderón Madrigal. Es triple premio porque tiene el trofeo también. Gracias. 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 Gracias por acá. Gracias. Gracias por acá. Hay muchos, pero bueno, ya los que no han sido llamados un poco. Muy bien, zona Valle Occidental, variedad Geisha también. Lugar número dos, premio presidencial con nota final de 90.88. La finca es Volcán Azul, Fernando Castro Jiménez. Gracias. 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 Buya, buya. A ver, el ganador, el ganador, porque es un ganador. Gracias. 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 La variedad es Geisha de nuevo. Tenemos uno, dos y tres Geisha este año. Ya se puede ir haciendo una idea. Premio presidencial con nota de 92 cerrado. Es muy difícil, sí, como dice Susy, y lo confirma Paul, porque son, ¿verdad? En medio de tantos jueces internacionales. Gracias. 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 Muy bien. El ganador es de la finca, don Antonio, don Jorge Berenes Grupo, los grandes de COPEI. ¡Nuevo ganador! ¡Nuevo ganador! ¡Nuevo ganador! ¡Nuevo ganador! Y además patrocinador. ¡Nuevo ganador! ¡Nuevo ganador! ¡Nuevo ganador! ¡Nuevo ganador! ¡Nuevo ganador! ¡Nuevo ganador! Hemos escuchado el resultado de la premisión de la tasa de excelencia, la competencia, y hemos logrado tres premios más, pero en los primeros tres lugares, en los primeros cinco lugares tenemos tres premios. Tenemos tres premios. Don Jorge Berenes, que es el número uno de COPEI. De COPEI de Dota. Inclusive, Iván hace un rato, fuera de cámara, nos dijo que él consideraba que era quien iba a ganar, ¿no? Se sabe, se ve que sabe, ¿verdad? Estaba un Héctor Bonilla, un Ricardo Calderón, curiosamente hablábamos de Geisha también. Y ahí ya tenemos una excelente noticia. Así es que los que producen Geisha pueden irse hoy, sentirse muy felices, porque esto implica unos coloncitos más, y para que Marco Utilio Mata nos invita también, ¿verdad? También. Eso me alegra. Bien, don Iván, conclusión de esta competencia. Bueno, primero que se nos quedó hace un rato, el doctor mencionaba algo muy importante para mí, mi familia, agradecer que han sido el apoyo en todo este tiempo que he recorrido el mundo del café, esta actividad tan bonita que me apasiona y que han tenido que sufrir, porque muchas veces no hemos estado en casa procesando, beneficiando, catando, exportando, y agradecerles por todo ese apoyo a mi esposa y a mis hijos, que los quiero muchísimo. muy contentos de ver el resultado de la competencia, realmente esperábamos este desenlace. La gente se ha motivado mucho a cultivar nuevas variedades, a cambiar, ya no es tanto Caturra y Catuay, que son muy buenas variedades en producción y en taza, pero se está buscando cada vez más la excelencia, como lo dice en sí el concurso, ¿verdad? Y vemos como una región, que hemos venido hablando y hemos venido evaluando estos cafés, una región como Copey de Dota ya se presume como una zona productora que pueda llegar a ser muy famosa. Es una característica de la altura de este café, ¿verdad? Es la altura, sí. Vemos que don Héctor Bonilla, quien está en el cerro... En el cerro, sí, casi a 2.000 metros, y Copey, que la mayoría de las áreas productivas están encima de los 1.800 metros, entonces la altura es una característica muy importante. Reconocer el esfuerzo de una persona como don Joel Monge, que ha sido muy visionario en destinar sus fincas para la siembra y cultivo del café. ¿Joy el Monge Naranjo? Monge Naranjo, correcto, que mucha gente, incluso don Joel un día me decía, Iván, la gente dice que estoy loco porque estamos sembrando café en Copey, y yo le decía a don Joel, va a ver que esto no es obra de la casualidad y que los cafés suyos van a llegar a tener muy buenas características. Esta gente, Café Gourmet de Tobosi S.A. o los grandes de Tobosi, trabajan en sociedad con don Joel Monge, felicitarlos porque al final este premio es un premio al esfuerzo que ellos han desarrollado. No estamos sorprendidos de esto, realmente sabemos del potencial que tiene la zona, sabemos del potencial de nuestros cafés. realmente Dota tiene características exclusivas y la región, Tarrazú, León Cortés, así mismo, vemos como los cafés resaltan en la lista. Teníamos el 50% de los cinco primeros, tres y el ganador, evidentemente, que hay que reconocerlo. ¿Cómo se llega a esta catación? Bueno, es un filtro fuertísimo que la gente tiene que pasar para llegar a estos niveles, como les mencionaba anteriormente, la catación, la preselección a nivel nacional, la catación nacional y luego las internacionales, o sea, es avanzar en la competencia, es sumamente difícil, el café tiene que ir muy bien preparado, muy bien elaborado, en términos de humedad, en términos de granulometría y por supuesto que el reposo, los sabores tienen que desarrollarse correctamente y las estrellas tienen que alinearse para que un café llegue a campeonizar como lo está haciendo este café de Copey. Entonces, es una serie de pasos que se deben de cumplir para llegar a estos niveles. No es sencillo, evidentemente no es sencillo y solo algunos llegan a estos niveles, tomando en cuenta que en la región hay bastante café, pero que aún así se premia la especialidad, se premia la calidad. Ahora, don Iván, es un proceso desde la planta, porque para estos productores es como un hijo, lo decíamos fuera de cámaras, ¿verdad? Eso es como ver crecer a un hijo y este es el resultado final, es la graduación de ese hijo ya. Es correcto, se siente muy bonito cuando se llega a estos niveles porque hay una emoción, normalmente el productor ha visto este café, lo ha visto florear la planta, luego engruesar el grano, ¿verdad? Luego la parte de la maduración, sumamente importante, los grados Briggs, se mide la dulzura, ¿verdad? La recolección, se analiza. El proceso, probablemente estos señores que ganaron en primer lugar, tomaron una decisión de proceso, si lo voy a trabajar con miel, el famoso honey, que podría ser yellow honey, black honey, red honey, si lo voy a procesar lavado, podríamos hablar de un soak o un full lavado, podríamos hablar de un proceso anaeróbico incluso, si lo voy a trabajar natural. Ellos tomaron decisiones para llegar a estos niveles, luego la parte de secado fundamental, lo secaron en camas, lo secaron en patio, lo secaron en una guardiola, o nosotros lo hacemos en una máquina novedosa que se llama la rueda, la ruedota, que es una máquina que inventamos en Copedota, entonces tomaron decisiones esta gente para llegar a estos niveles y es de felicitarlos porque quiere decir que en cada paso, en cada etapa, se hicieron las cosas bien, se fueron cumpliendo los objetivos, se recolectó bien, se despulpó bien, se lavó bien, se secó bien, se almacenó bien y evidentemente se tostó y a la hora de que ese café se secó, pues las características salieron a relucir. Ahora, en este proceso o en este tipo de competencias, por decirlo así, no necesariamente tiene que tener un micro beneficio, puede competir un cafetalero como tal, sin necesidad de ser un micro beneficiador o si... ¿Locopeota ha representado algunos caficultores que no tenían su propio beneficio? Correcto, nosotros hemos tenido, hemos sido siempre con tendientes fuertes, a pesar de ser una cooperativa que procesa un volumen importante, siempre hemos estado peleando lugares importantes en lo que es la parte de calidad y en estas competencias. Hemos llegado a tener 6 cafés dentro de los primeros, o dentro de los cafés que van a la subasta, me acuerdo, en el 2009 un tercer lugar, sucesivamente 6, 7, 11, 12 y así cafés que estuvieron participando y que entraron a la subasta. Yo le confieso, don Iván, que nosotros en la casa, en San José y aquí consumimos, hemos tomado de diferentes tipos de café de aquí de la zona, de Copetarazú, de Copedota, de la finca Don Héctor Bonilla que nos regala, de la finca Don Ricardo Calderón. Digo nos regala porque llegan a la oficina y casi todos siempre le llevan a uno una muestra de cariño y es una bolsa de café. Sin embargo, el mejor que hemos tomado en esos últimos dos meses, el mejor sabor, es un gaysa que nos regaló Marco Tudio Mata de la finca del beneficio de Roger Ureña Hidalgo. El desempaque no está como gaysa pero es excelente y cualquier persona que lo pruebe nota la idea. ¿Eso es Santa Teresa? Sí, Santa Teresa, Roger Ureña Hidalgo, el famoso perico conocido en Santa María que está beneficiando. Yo no me quería decir así, yo le pregunté al doctor cómo es el nombre de él. Sí, tiene muy buenos cafés, ellos tienen y procesan excelentes cafés. Aquí hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta. El sabor y la preferencia va a depender mucho de lo que yo estoy buscando como consumidor. Hay que recordar que hay perfiles o tipos de cafés y hay mercados para esos tipos. Normalmente, nosotros hemos visto cómo los japoneses prefieren los cafés dulces, los europeos, cafés más clásicos, balanceados, sabores a chocolate, también un poco la acidez. El mercado estadounidense, el americano, normalmente cafés más extrovertidos, cafés complejos. Entonces, don Aquiles, esto va a depender mucho del gusto del consumidor. De hecho, aquí todos son buenos, es que es muy complicado, porque todos los cafés que no toman aquí, todos son excelentes. Usted toma el de Tito, monje, excelente, el de los monjes ya, el de la Candelilla, todos son excelentes. Los Vargas, no hay uno que usted pueda destruir. Solo que en mi paladar quedó el gusto de este Gaisa, ¿verdad? Que usted lo mencionó hace un rato, que es uno de los mejores cafés que hay actualmente, de los más caros, ¿verdad? Y otro que es el de los excrementos de ratones allá en Copiluac, se llama así. Sí, unido a excelentes iniciativas como las cafeterías de Copedota, la cafetería que tiene don Diego Vadilla ahí en Tres Ríos, que son ya otra forma de tomar café, por decirlo así. Sí, don Iván lo mencionaba, que si quiere un honey, que si quiere un café lavado, un café natural, y todos los tipos de café que ya las personas pueden ir conociendo, ya saliéndose del famoso capuchino o café con leche, ¿verdad? Esas alternativas de que nuestro café sea a conocer fuera de la zona de Los Santos, pues es de aplaudir. Y lo hablábamos hace poco en la Feria del Café, que casualmente recordábamos cuando hace, yo tengo ya más o menos 16 años de ser médico de empresa de Copedota, hablemos de que hace 14 años, en algún momento me dio por ir a tomar café, acostumbraba a tomar café con la gente, la tostadora, y eran dos personas, tres personas, el departamento de tostado de café, porque lo que tostaban era para darle al caficultor cuando llegaba por su avance económico, el dinero que se les da ahí. El adelanto. El adelanto, exactamente. De ahí pasar a ver carros en la carretera, a toparse los carros, que ya el café de nuestras zonas se esté colocando a nivel nacional, que mucha gente pregunte cómo adquirirlo, o sea, ha habido una gran evolución a favor del caficultor, producto de todo ese tipo de iniciativas que todas estas cooperativas en los microbeneccios han venido desarrollando. Y por tantísimo, resulta hoy en día ya un tema que los jóvenes también lo notan mucho, se incorporan mucho. Nosotros tenemos una escuelita que se llama Especialistas en Café, trabajamos con el Colegio de Santa María, y ya uno ve cómo la gente se interesa muchísimo más por la actividad, y es lo que queremos, porque somos café aquí en esta región, orgullosos de ver cómo se logran estos objetivos, cómo se alcanzan estos niveles, 92 puntos. Esta puntuación no es cualquier café el que la logra. Yo siempre le digo a los muchachos con los que trabajo del colegio que 4 o 5 cafés por año a nivel nacional logran estos puntajes, y son precisamente los ganadores de tal actividad. Especulando, voy a hacernos el tiempo, especulando, ¿a cómo se podría vender un lote de este café que ganó Jorge Gerenes o de la finca de Jorge el Monge? Ojalá lo pagaran, no sé, a 15 mil dólares el quintal o 20 mil dólares el quintal. Uno quisiera que esos precios lleguen porque al final es... Pero es factible. Sí, es factible. Hemos visto cómo en Honduras el año pasado la ganadora María Isabel Caballero con un café geisha le pagaron 32 mil dólares el quintal. Es el precio mayor que se ha obtenido por tasa de excelencia. Antes de terminar el programa quiero, porque varias personas nos reportaron en sintonía de William Moreno León, que se felicita a don Iván, que de hecho sí, intuablemente para un programa de tasa de excelencia, un comentarista excelente, que yo creo que tenemos que hacerlo todos los años porque vimos que la misma gente de la zona siguió mucho el programa de hoy. Pero también nos reportó en sintonía de William Rojas Solís, que dice que lo saludemos, como herediano que es. Pero no, William, no lo vamos a saludar a usted, vamos a felicitar a todos los aliados del país, excepto a usted que no se lo merece, su papá sí. No, yo quería que usted lo hiciera, porque usted es el gran... El zampicista. Sí, sí, entonces no, para todos los aliados, de verdad, un saludo muy merecido del campeonato. Saludo para Osvaldo. Osvaldo Alán, que todavía no ha parado de celebrar. No, no, y hay que aclarar algo, esto no fue motivo de casualidad, o sea, fue uno de los mejores de los campeonatos mejor ganados, sin dudas, contundentes, nos bailaron, hicieron lo que quisieron con esa prisa, en el Rosabal Cordero y en el estadio... Lo que sí me gustaría es que William Cusa la promesa, William Cusa me dijo hace como un mes que si ganaba nos iba a invitar hoy en Tachitos, entonces espero que se cumpla por ese... Yo quiero rápidamente, don José, enviar un saludo a don Steven Vega y a su esposa en Pérez Celedón que están siguiendo el programa, entonces un abrazo para ellos. ¿Tú tienes alguna... mencione alguno, doctor, porque hay gente que reclama que a veces no los mencionamos. Vamos a ver, porque oí mucha gente siguiendo el programa, aquí está... Agradecerle a darle aquí el movimiento... Don Eduardo Chacón estuvo siguiendo el programa, y vamos a buscar a Dios. Mientras tanto vamos a ir agradeciendo a don Iván Sorís por esta excelente participación, esta muestra de capacidad que tiene en este campo, yo lo felicito finalmente, y esto, todos los Unidos, desde luego que hace que la zona sea mucho más grande, para los agricultores de hoy es una muy buena noticia, con algo importante, hay varias mujeres participando, varias finqueras, entonces como que hay paridad, ¿verdad? Sí, ya hoy en día se incorporan hombre y mujer, y beneficiando también, uno las ve secando los cafés, despulpando, lavando, entonces esto, esto motiva, ¿verdad? Claro. ¿Qué pudo, doctor? Sí, que tengo, pero igual también yo me veo, bueno, Iván, un despliegue de conocimiento impresionante, de veras que es un elemento muy importante para Copeota y para esta zona, lo felicito. Gracias. Tenemos aquí, entre las cosas que podemos destacar, porque hay centenares de comentarios, siguieron la... 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 La transmisión del programa en vivo, Gustavo Vidalgo Castillo, que dice que lo estaba siguiendo desde Vietnam, entonces puso... Productores también. Un tico despierto a primera hora para ver lo mejor de la... La mejor calidad de Costa Rica. Un saludo para doña Ana Lorena Rovira, que también está siguiendo el programa, Pedro Mesa, Dunia Sánchez, Sandra Gamboa, Enid Esquivel, María Fernanda Ureña, Gaby Campos, Doctor. Enid Esquivel está en Perú, ella es una catadora de aquí, de la zona de la costa, que nos representa en Perú. Ella trabaja allá, entonces eso es una muestra de cómo el potencial de la zona también se puede exportar. Claro, y qué bueno que sigan las transmisiones del canal, ¿verdad? Sí. Fillo Mora, Guillermo Miranda, Roslin Salazar Rivera, Laura Monge, Jonathan Cabezas Mora, María Fernanda Ureña, ya habíamos dicho, Lupita Valverde, Jorge, José Ernesto, Jorge Durán, y ahí una infinidad de personas que estuvieron conectadas el día de hoy a la transmisión en vivo que hizo alta visión, un gran esfuerzo humano. Bien, muchísimas gracias, amigos y amigas, por la atención prestada a este programa. Los invitamos para que el próximo miércoles vean el repris del mismo y para que hoy en ocho también nos sintonicen en una edición más de Hablemos, recordándole un saludo allá a doña Mérita Bonilla Venegas en la angostura de León Cortés y a sus hijos, a su familia, porque somos los seguidores del programa Hablemos. Muchas gracias, don Iván. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, Ruey, bien, doctor. Bien, muchas gracias aquí a los compañeros del canal, a José y a Andrés, también nuestra felicitación porque hicieron un excelente trabajo con esta transmisión desde allá, desde Redia. Estaban en... Sí, en Santo Domingo. Santo Domingo. Sí. Sí, sí. Bien, nos vemos y nos escuchamos hoy en ocho de una edición más de Hablemos. Muchas gracias. Hablemos. Hablemos. Hablemos.